Música Y llegó marzo del 2020. ¿Quién iba a pensar? Que un virus que estaba por allá en China, cuando para nosotros los colombianos y los latinoamericanos China es como si fuera otro planeta, uno nunca pensaría que eso podría llegar a afectarnos a nosotros. Sin embargo, en marzo del 2020 todo cambió. De un día para otro ya nos dijeron no tienes que venir a trabajar a tu sitio de trabajo, vas a trabajar desde tu casa. Todos los comercios se cerraron, las industrias se cerraron y entramos en esa cuarentena obligatoria que ahorita se convirtió en una cuarentena o un quedarte en casa en la medida que puedas. Y que todavía no vemos como una posibilidad de que esto vaya a cambiar por lo menos prontamente. Ya estamos viendo que hay rebrotes en Europa, ya se está pensando en un rebrote en Colombia hacia noviembre, diciembre. Entonces, claro, esto cambia todas las formas de comercio, todas las formas en que nos relacionamos como seres humanos. Y el comercio es una de esas cosas que les quiero hablar y es el nombre que le di a la charla sobre que el marketing digital no existe. ¿Y por qué digo que el marketing digital no existe? Resulta que siempre hemos hablado y en el contexto, digamos, comercial, se habla de marketing digital. Y bueno, hay toda una teoría de lo que es el marketing digital. Yo soy docente de marketing digital. Sin embargo, al final, después de varios ejercicios y de acompañamiento a las empresas, llegué efectivamente a esa conclusión. El marketing digital no existe. ¿Y por qué llegué a esa conclusión? Con todo este tema de la pandemia, una de mis funciones, además de ser docente universitario, es ser consultor. Ser consultor es un trabajo muy interesante porque es un trabajo que te permite, primero, cuando seas consultor, digamos, en emprendedores, en empresas pequeñas, realmente la labor social que uno genera como consultor es muy importante. Porque ese empresario, ese emprendedor, te entrega tu sueño. Le entrega ese sueño para que tú, a través de tus experiencias y de los conocimientos que tú puedas tener, le des un granito de arena, le des un paso adicional a lo que ellos pueden hacer para desarrollar su negocio. Entonces, dentro de este proceso y con todo este tema de la pandemia, donde la revolución digital, bueno, ha sido, digamos, desafortunadamente no, afortunadamente, ha sido una de las grandes protagonistas. Ustedes se imaginan que este tema de la pandemia hubiera sido hace 10 años, cuando las empresas no estaban preparadas para abordar lo que estamos haciendo hoy. Y muchas empresas, inclusive, ha sido transparente de alguna manera el que la persona esté trabajando en casa y las cosas de alguna manera funcionan, ¿cierto? Con esa transición del cambio virtual al cambio físico al cambio virtual. Pero entonces, en el tema comercial, las empresas que estaban preparadas, porque pues Revolución Digital comenzó hace 20 años, más o menos. Entonces, hay compañías que se han preparado y tienen unos sistemas de e-commerce muy robustos. Entonces, estas compañías, inclusive, la pandemia les ayudó porque sus ventas se dispararon por los canales digitales. Pero, ¿qué pasa con aquellos emprendedores y con aquellas empresas que no pudieron decir lo mismo porque la pandemia los cogió sin estar preparados? Entonces, en este proceso de la consultoría, a través de una consultora que me contactó, luego comencé a atender emprendedores y empresarios desde la persona muy joven, 18, 20 años, que maneja su negocio a través de Instagram, a personas con compañías de 20 años, con 30 personas, más o menos, ya. Y todos con la misma problemática. ¿Qué hacemos en esta nueva realidad? ¿Qué hacemos en esta nueva vida? Y un poco lo que ellos llegaban era que uno les diera como esa receta mágica. De, mira, lo que tienes que hacer es esto y ya estás en el mundo digital y ya puedes comenzar a vender. Pero, realmente, el mundo digital, yo pienso que ha sido sobredimensionado. Las personas piensan, por lo que escuchan, por lo que ven, que una empresa antes está en el mundo digital y se disparó. Pero, realmente, el marketing disciplina, el marketing tradicional, el marketing que se ha venido construyendo desde hace muchos años, sigue vigente. No hay un nuevo marketing. El marketing es el mismo marketing que hemos trabajado siempre. Es el mismo marketing que nos aportó, por ejemplo, McCarthy, cuando nos da el aporte de la mezcla de marketing, precio, plaza, producto, promoción. Entonces, realmente, más allá de los canales digitales, si una empresa no tiene una oferta de valor diferenciada, una oferta de valor con una ventaja competitiva de la que nos hablaba también Porter en su momento, una ventaja competitiva clara, una ventaja competitiva que lo separe de sus competidores y no entendiéndose como ventaja competitiva tener el mejor producto. Porque no necesariamente tú tienes el mejor producto, pero tú puedes, a través del servicio, a través de una buena comunicación, a través de una muy buena relación con tus clientes, que ahí, por ejemplo, los canales digitales son muy fuertes, tú puedes generar esas ventajas competitivas. Entonces, lo primero que tiene que pensar una empresa, independiente de su tamaño, antes de pensar en entrar a trabajar estrategias digitales, es asegurarse que tiene una oferta de valor competitiva. Si tú no tienes una oferta de valor competitiva, puedes invertir todo el dinero que quieras, tanto en estrategias tradicionales, las offline que llamamos, o estrategias digitales, y no va a pasar nada. Eventualmente, las personas van a probar tu producto, pero no va a haber ese proceso de recompra que finalmente es lo que buscamos. Adicional de tener una oferta de valor consolidada, ¿cierto? Después viene ya usar los canales de comunicación a través del mundo digital, los indicados para mi cliente. Entonces, el siguiente paso es, no todas las redes sociales, no todos los canales son los que yo necesito. Yo tengo que identificar los canales a los cuales mis clientes asisten, porque en el mundo digital, y eso es otro switcheo que los empresarios y los emprendedores tienen que cambiar, nosotros no vendemos, nosotros no buscamos a la gente. La gente llega a nosotros y la gente no llega necesariamente a comprarnos. La gente llega a buscar información sobre una necesidad que tiene, sobre algo que necesite. Y es ahí donde también se está fallando mucho. Entonces, se toman los canales digitales para hacer promoción y promoción de productos. Entonces, ahí estás en contravía de lo que el cliente realmente necesita. El cliente lo que realmente necesita es información. Y es ahí donde aparece uno de los componentes de este entorno digital, que es el marketing de contenidos, el content marketing. Que es ese marketing informativo, ese marketing lúdico, ese marketing de conexión con los usuarios, donde tú no les estás vendiendo, sino que les estás enseñando sobre tu producto, sobre lo que tu producto puede hacer por ellos, no sobre tu producto. Entonces, hacer una buena estrategia de contenidos realmente es el eje, ¿cierto? En donde tienen que estar las estrategias digitales. Entonces, una buena estrategia de contenidos con un muy buen diseño gráfico. Esa es otra de las cosas en donde los emprendedores y las pequeñas empresas a veces se equivocan. Que como en el mundo del internet todo en teoría es gratis y lo puede hacer uno, entonces comienzan a generar sus propias empresas promocionales. Yo pienso que en eso no hay que economizar, hay que contratar el diseñador, personas expertas que te copien la idea de lo que quieras hacer y que realmente te generen unos contenidos bien elaborados. De hecho, uno lo hace como cibernauta que uno es. Si uno llega a una página donde hay unos contenidos con un mal diseño, como que uno no conecta con esas páginas. Entonces, en eso no hay que economizar. Hay que economizar en todo, menos en un buen diseño. Entonces, oferta de valor con ventaja competitiva, identificada, clara. Marketing de contenidos, pero marketing de contenidos bien conducido, dando información relevante, información importante a nuestros clientes con una línea gráfica limpia, diseñada en relación al grupo objetivo al que me estoy dirigiendo. Y, por supuesto, unos elementos promocionales, pero en una relación de un porcentaje mucho más alto de marketing de contenidos, de información, de comunicación versus el marketing comercial. Entonces, yo pienso que dentro de lo que uno ve en los diferentes casos de éxito, digamos, y en las empresas, esa es, digamos, los elementos claves que cualquier empresario, cualquier emprendedor debe tener en cuenta en el momento en que está pensando en sus estrategias digitales de marketing. No en el marketing digital, no en el marketing digital, en las estrategias digitales de marketing. Y repito, el nombre de mi charla, el marketing digital no existe. El marketing es el mismo. Es nuestro marketing mix bien elaborado. Lo único que necesitamos ahorita es generar unas estrategias del mundo digital que son diferentes, por supuesto, en donde el marketing de contenidos, que es el marketing informativo, el marketing de generar una relación con mis clientes, es realmente el marketing, es la estrategia, digamos, que más conexión genera con nuestros clientes. Bueno, eso era lo que les quería comentar y consolidar de que, darle los argumentos de por qué el marketing digital no existe. Existe un único marketing que tiene que partir de una muy buena planeación estratégica con un desarrollo de ventajas competitivas claras a mi producto y unas estrategias de comunicación. No tan promocionales, no tan de la oferta, sino más de relacionamiento y acercamiento a mis clientes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.